Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les peló Baltazar Solo el que carga el moral le sabe su contenido Por eso la federal querían llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay muñeca tan hermoso desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos también a mi linda güera A fin en los instrumentos voy a empezar a cantar La pasión y privilegio van a empezar a tocar El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar La pasión y privilegio van a empezar a cantar